Salpimentamos cuarterones de pollo y los ponemos a freír por la parte de la piel, sobre ahobe de infantes a temperatura muy alta. Ponemos 8 dientes de ajo sin pelar y hierbas aromáticas como tomillo romero o aquellas hierbas que más os gusten. Estamos friendo hasta que la parte de la piel del pollo queda doradita y crujiente. Una vez que ocurre esto, le damos la vuelta y freímos por el otro lado el pollo. Mientras está friendo, vamos a preparar zumo de limón y una vez que tenemos ya doradito por la otra parte el pollo, añadimos el zumo de limón y se evapora rápidamente como estáis viendo. Ahora añadimos un chorreón bueno de vinagre balsámico, un chorreón de soja, removemos para que todo se integre bien y un chorreón, aquellos que le gusten, de aceite de sésamo. Y un pelín de tabasco para que quede un pelín pelín picante. Bien, ponemos en toda la superficie ahora rodajas de limón en la sartén y lo llevamos al horno a 180 grados durante 20 minutos. El resultado es este, el espectáculo olfativo, gustativo y visual es impresionante. Espero que este plato tan fácil y tan delicioso os salga perfecto. Y yo como siempre me despido de todos vosotros con chao amigancues.